Acá vamos a firmar la nueva licitación para la obra, como también de la necesidad que tiene el cuartel, que no funcione la bomba para abastecer de agua los camiones, donde ellos siempre aprovechan, o utilizan mejor dicho, para poder resolver todos los cimientos, los incendios, que siempre el cuartel de Bogotá y el Fortín, con mucho orgullo, con mucha vocación y servicio, hacen por nuestra comunidad. Esto es un aporte que hace toda la comunidad de Villa Mercedes, agradeciéndole como siempre, para que ustedes puedan arreglar la bomba, herramienta principal y importante para poder pagar los incendios. Así que le hago la entrega en nombre de la comunidad Villa Mercedes, porque acá tenemos un aporte de los vecinos y vecinas de la ciudad, y con mucho esfuerzo, y con el corazón entregamos esto, para que puedan ustedes arreglarlo. Acá le voy a entregar. Gracias. Gracias. Sí, porque queda la disposición para nosotros, así la liberamos a los chicos de prensa. ¿Podemos por ahí? ¿Puede ser ahí? Perdón. Sí. Yo estoy en vivo. Intendente, bueno, este es el aporte de todos los vecinos de Villa Mercedes, una de las instituciones más queridas. ¿Cómo sueña que va a ser esto para que las mujeres puedan ser bomberas aquí en este lugar también? Bueno, recién le comentábamos al Presidente de la Federación, el trabajo en conjunto, que el 2 de junio se firmó el llamado de licitación para una obra de 5 millones de pesos, donde le mostramos la obra, que se va a llevar adelante y cumplir el sueño de la incorporación de las futuras bomberas en el cuartel de nuestro querido Fortín. Así que es una obra muy importante, que la actividad principal de esta obra es que puedan ingresar mujeres, de jerarquizar también lo que es este cuartel, pero también no olvidemos que en un contexto tan difícil que estamos atravesando, generar obras para la ciudad, y como siempre le decimos con el Gobernador, obra pública también significa circulación de dinero y generación de puestos de trabajo. Yo quiero agradecer que nos atraviese siempre, nos acompañe también, y bueno, en esta oportunidad, con la presencia, y gracias por la invitación, Carlito, gracias por invitarme para recibir al Presidente de la Federación de Bomberos. Queríamos nosotros aprovechar esta oportunidad, ya que estaba el proceso administrativo ya finalizado, de entregarle, en este caso, el aporte para arreglar la bomba de agua, para hacer una excavación nueva, para hacer una excavación nueva, para que los bomberos puedan de acá abastarse del agua y salir a apagar los incendios. Así que, muchísimas gracias por venir a esta ciudad, bienvenido. Muchas gracias. Carlos, una actividad muy importante institucional, el compromiso de la Municipalidad, el fondo de la ciudad de Villa Mercedes, pero también de esta institución que va creciendo de esta manera, el compromiso de ambos. Sí, totalmente. Primero, el agradecimiento profundo al señor Intendente y a la comunidad de Villa Mercedes, en este sentido del aporte, porque es sumamente importante que nuestros bomberos y bomberas que trabajan en esta institución, que diariamente atienden las emergencias, puedan encontrar este acompañamiento de las autoridades municipales, en este caso, y más aún cuando en esto que es muy importante para el sistema de bomberos voluntarios, la incorporación del sector femenino, las mujeres, para poder cumplir con lo que significa hoy las perspectivas de género y demás, que es sumamente importante y que con el tiempo va a tener esta institución bomberil, ese compartir, digamos, y que permita fortalecer lo que con profunda vocación, con mucho profesionalismo, realizamos que es atender las emergencias en esta comunidad. Este aporte que hace la Intendencia a través de la comunidad, este aporte para poder garantizar el servicio, el elemento tan importante para combatir el fuego, que es el agua, y la infraestructura del espacio donde nuestras bomberas se van a capacitar, donde van a adquirir los conocimientos, donde van a poder compartir, donde van a tener sus elementos para poder protegerse en la tarea de atención de la emergencia, es sumamente importante. Por eso quiero felicitar al señor presidente de esta institución, a las autoridades del cuerpo activo, como así también a la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de San Luis, también su presidente, Damián Gómez, que ha permitido este crecimiento. Desde las autoridades que representamos, el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, encontramos en esta provincia una dirigencia que permite el trabajo de sus instituciones, recuperar, estar en cumplimiento con lo que establece la Ley Nacional de Bomberos Voluntarios, que permite la regularización de nuestras instituciones del primer grado, y que permite el crecimiento en cuanto a las capacidades de nuestras bomberas y bomberos de esta provincia. Así que, solamente felicitaciones a la municipalidad, felicitaciones al cuerpo y a esta institución bomberil, y por supuesto, a la federación que nuclea a todas las instituciones de bomberos voluntarios de San Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, en la discusión queremos agradecerle la presencia de la comunidad, de la prensa, y siempre te dije, Maxi, que tenés un buen equipo, un excelente equipo de trabajo. Nicolás, hice un esfuerzo también de la prolijidad, de llevar las cuentas enormes. Muchas gracias también a todo el equipo. Esto es el nombre de toda la comunidad y de quien el gobernador y de todas las provincias, porque no únicamente ustedes apagan los incendios de Mercedes, sino que también siempre son convocados para toda la provincia. Damián, gracias por estar, por organizarnos, por trabajar en conjunto, en equipo. y la verdad es que se nota la comunión que hay hoy por hoy y eso es futuro tuyo también. Es importantísimo que estén presentes siempre en Mercedes y en el cuartel. Es importantísimo su operatividad que estén presentes en el centro. Para nosotros es un orgullo también y bueno, y para la comunidad sientas en orgulloso que para la provincia en general estamos muy orgullosos de este cuartel con su capacidad y bueno, y vos colaborando con estos aportes, con estas obras hacen que sigamos mejorando este cuartel tan emblemático y para la provincia. Señor Gobernador, como lo dije el 2 de junio, gracias, gracias porque nuestros bomberos tienen obra social seguro y un suicidio que huirá aquí. eso hace que levantar las perezas. Esto es lo que ¿sabes? Muy amable. Bueno, el agradecimiento a todos los que estuvieron conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9 y lo más importante de esto es el aporte que se va a poder modificar. 60 años cumplió, cumple ahora bomberos voluntarios el 14 y lo más importante es esta modificación puesta en valor edilicia de este lugar para que puedan participar las mujeres en este lugar. Muchas gracias a todos los conectados. Gracias. 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 Gracias.